Ahora vamos a recoger las imágenes de lo que ocurría ayer con Máximo Kirchner, el diputado, cuando quería ingresar en el domicilio de su madre, Cristina Fernández de Kirchner. Y según lo que puede verse en este video, el diputado y presidente del PJ Borerense era agredido y era insultado por policías de la ciudad cuando intentaba ingresar en el domicilio de Cristina Fernández. Era ayer a media tarde, y escuchemos. La agresión era registrada en este video que fue difundido por redes sociales y que ha generado amplio repudio por parte del oficialismo. Justamente ese repudio ha quedado en distintos comunicados y también en muchos mensajes que se han conocido a través de las redes sociales, sobre todo de Twitter, durante la mañana y la tarde de hoy. Vamos a ver esos comunicados. Comenzamos por lo que decían los diputados del bloque, del Frente de Todos. Repudiamos la agresión ejercida por la policía de la ciudad de Buenos Aires contra nuestro compañero Máximo Kirchner. Nos solidarizamos con él, con todas las compañeras y compañeros que fueron víctimas de la violencia ejercida en la jornada de ayer. Exigimos al gobierno de la ciudad que identifique a los policías comprometidos con la acción represiva contra Máximo. Y concluía el comunicado del bloque de diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos. En las próximas horas evaluaremos la realización de acciones legislativas, políticas y legales correspondientes. También el Senado daba a conocer este comunicado. Violencia, abuso de autoridad, provocación institucional del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El bloque de senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires repudia enérgicamente. Destaca el video filmado por la propia policía de la ciudad en el momento de la agresión a Máximo Kirchner. Y habla de instrucciones dadas por Rodríguez Larreta en cuanto a este accionar de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Vamos ahora a los tuits. Empezando por el ministro del Interior, Guado E. Pedro. Dice, muy grave, ayer cuando ya no había vallas, un grupo de policías de la ciudad le impidió al diputado Máximo Kirchner ingresar en el domicilio de su madre, siendo golpeado e insultado. Detrás de un falso republicanismo esconden un profundo autoritarismo y desprecio por la democracia, destaca Guado E. Pedro. Martín Soria, ministro de Justicia, señala, la actuación de la policía de Larreta en el día de ayer y puntualmente la violencia ejercida contra el diputado Kirchner evidencia otra vez la brutalidad macrista. A través de una mesa judicial o con garrotazos en la calle, su objetivo es el mismo condicionar la democracia. Otro ministro que se expresó fue Aníbal Fernández, ministro de Seguridad. Esto es una aberración. No puede suceder en democracia con un diputado nacional, independientemente de ser el hijo de la dos veces presidenta de la nación y actual vicepresidenta, le impiden antojadizamente acceder a ver a su madre, dice Aníbal Fernández. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, señala, ayer cuando nos encontramos, Máximo me contó la agresión que sufrió de parte de la policía de Larreta, pero la filmación supera todo lo que pude imaginar. Fue violencia bafiosa, cumplían órdenes de Larreta, que a su vez cumple órdenes de Macri, dice Axel Kicillof, quien agrega, la policía está para proteger al pueblo, no para atacar a dirigentes o militantes. Ahora, ¿de qué se van a disfrazar esos falsos republicanos?